Hola Cats, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, esta vez les traigo un vídeo a los chicos sobre un avatar que están dando en la tienda Altamura, este avatar se toma con el grupo Teleport Hub que tiene un costo de 10 lindens, si es que no lo tienen, es decir que básicamente este avatar pues te cuesta 10 lindens, pero es un avatar que viene cabeza y cuerpo, es un avatar compatible con Bakes on Mesh, quiere decir que le vamos a poder aplicar skins del sistema clásico, también tatuajes, incluso le vas a poder poner pues ropa pintada si quieres, el avatar va a estar aquí por un mes, así que tienen tiempo para venir por él si les interesa y si les gusta, la verdad me parece que es un buen avatar para quien aún no tiene un cuerpo mesh y cabeza mesh y además pues son bento, lo puedes editar a tu gusto, este es el cartel donde toman el avatar, aquí a un lado también tienen el cartelito donde se unen al grupo, les repito que es el grupo de Teleport Hub, le dan clic al cartel y les va a salir este menú donde le van a dar clic en Deliver para que les llegue la carpeta con el avatar y sólo lo guardan. Y como dato extra, si no tienen un AO Bento aquí en la tienda Tutis pueden encontrar estos totalmente gratis, hay para hombre y para mujer, traen pocas animaciones pero me parece que son de los mejores AOs gratis que van a encontrar, así que aprovechen a venir por ellos. Y lo que viene en la carpeta del avatar es el Shape, trae el avatar que como mencioné la cabeza viene pegado al cuerpo, trae un kit de creador que es para si alguien le quiere crear ropa o cosas al avatar y también trae un pequeño HUD de animaciones para la cabeza, aquí tenemos el HUD de animaciones para la cara, hay ocho animaciones para los ojos y ocho animaciones para la boca y los puedes combinar a tu gusto, también podemos crear diferentes secuencias con todas las animaciones, en la parte derecha tenemos varios slots para guardar nuestras secuencias de animaciones, elegimos uno y entonces elegimos la animación de ojos y boca que queremos primero y le damos clic en el botón de más, después elegimos las siguientes animaciones y así sucesivamente puedes agregar cuantas quieras y una vez que ya hayas elegido todas las que quieras o las que más te gusten, le das clic en el botón de Save para que se guarde esta secuencia y una vez que le des en ese botón pues se va a guardar y ya lo vas a poder usar las veces que tú quieras, como ven hay varios slots así que puedes guardar varias secuencias y como ya mencioné este avatar es Baked Zone Mesh, aquí les muestro algunas skins clásicas, estas skins las mostré en un vídeo que hice de skins a un linden y 10 lindens en market, también les dejaré el link de ese vídeo y este avatar no trae HUD de alfas pero le queda la ropa mesh o fit mesh que viene con alfas, estos alfas ustedes se los agregan y automáticamente esconde diferentes partes del cuerpo y ya le puedes poner la prenda que tienes en esa carpeta, aunque también le puedes ir probando otras tallas de otros cuerpos, pero la verdad la mejor opción es esta ropa que viene con alfas, porque de esta forma le calza perfecto la ropa y no vas a tener problema con que se rompa. Y ya vistiéndolo a tu gusto y poniéndole algún cabello o accesorios pues queda mucho mejor el avatar, recuerden que principalmente estos avatares son para personas nuevas o aquellos que aún no tienen un avatar mesh o bento o también si buscas crearte algún otro avatar pues esta es una buena opción y a muy bajo costo, así que espero que aprovechen y espero que les sirva este vídeo y nos estaremos viendo en uno próximo. Besos!